Les presento a mi primer huevo. Apareció un segundo video de Mauricio Leal sonriente junto a su madre antes de su muerte. Este video, grabado apenas unas horas antes del trágico fallecimiento, muestra un lado íntimo y feliz de Mauricio Leal y su madre, un momento de tranquilidad que contrasta drásticamente con el horror que estaba por suceder. El material audiovisual fallaba en el celular de Marleni Hernández, madre de los hermanos Mauricio Leal y Jonier Leal, que también fue víctima del atroz crimen. El video ha generado conmoción al ser revelado por parte de un informe forense privado, pues fue grabado horas antes del trágico asesinato de Mauricio y su madre el patídico día de noviembre del 2021, un crimen por el cual Jonier, el hermano de Mauricio, fue condenado. El informe, compuesto de 55 páginas y fechado del 9 de agosto de 2024, fue solicitado por Erika Sanguinetti, abogada de Carlos Andrés García, otro hermano de Mauricio Leal, condenado por abuso a una menor de edad. El documento fue elaborado por una unidad investigativa privada y resume lo encontrado en los teléfonos de Mauricio y Marleni tras su asesinato. Lo que sorprende de este video es que muestra a Mauricio Leal y a su madre compartiendo un momento familiar, sonrientes, mientras disfrutaban de una comida. Mauricio, estilista de renombre, se muestra alegre y menciona que era la primera vez que cocinaba. El video fue registrado el 21 de noviembre de 2021 a las 10.39, apenas unas horas antes del crimen. Otro hallazgo inquietante fue una foto encontrada en el celular de Mauricio, tomada el 22 de noviembre de 2021 a las 6.44 de la mañana, en la que se le ve herido y acostado junto al cuerpo de su madre. Esta imagen coincide con otro video filtrado recientemente, grabado a la misma hora, que muestra a Mauricio agonizando junto a Marleni. La fiscalía durante las audiencias afirmó que los teléfonos habían sido manipulados y que para las 6 de la mañana del 22 de noviembre, Mauricio y su madre ya habían fallecido. Sin embargo, el informe forense concluye que tanto las fotos como los videos son auténticos. El abogado Elmer Montaña, representante de la familia de Mauricio Leal y Marleni Hernández, declaró que desconocían la existencia de este video, pero que su contenido refuerza la culpabilidad de Jonier. Montaña también cuestionó por qué la fiscalía no presentó esta prueba en su momento, sugiriendo que la revelación del video podría tener implicaciones importantes en el caso. Gracias por ver el video.